Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Hace unos días, Apple acaba de lanzar iOS o relanzar iOS 13 Beta 3 para desarrolladores y también ha relanzado lo que es iOS 13 para el público. Como ustedes pueden ver, en este video les voy a hablar de estas dos versiones y también ayer acaba de lanzar iOS 12.4 Beta 6. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Muchos de ustedes me han preguntado por qué Apple lanzó iOS 13 Beta 3 nuevamente. Bueno, uno de los motivos por la cual, no sé si se recuerdan, en la Beta que salió anteriormente, hace una o dos semanas atrás, no recuerdo bien, esta versión no soportaba lo que es el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Así que esta versión ahora sí es compatible con este dispositivo, todo aquello que no pudieron actualizar a la Beta 3 con el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Ahora sí lo pueden hacer. También esta versión viene a corregir algunos errores que tenían muchos usuarios con la Beta. Como ya ustedes saben, viene esta versión solamente viene a reforzar lo que es la Beta anterior, que es prácticamente lo mismo. También les voy a mostrar cuánto pesó esta Beta en estos dispositivos. Vamos a ver si puedo entrar aquí. Como ustedes pueden ver, esta es la Beta pública, que es la misma versión que la de desarrolladores. Aunque esta dice, vamos a buscarla por aquí, aunque esta dice iOS 13 Beta 3 para desarrolladores. Es la misma. Incluso tienen el mismo número. Si nos vamos a ajuste, ustedes pueden ver que tenemos lo mismo número de serie. Vamos a ver si está aquí donde dice versión. Son 17 a 5522G. Ustedes pueden ver que son los mismos números. En cuestión de funciones, estas versiones no traen absolutamente nada. Ustedes no van a encontrar nada. Solamente corrección de errores y nada más. Ahora vamos a hablar de lo que es iOS 12.4 Beta 6. Todavía tenemos Beta de esta versión. Quizás muchos de ustedes se preguntarían por qué. Pero como ya ustedes saben, iOS 13 no es compatible con los iPhone 5S y iPhone 6. Así que Apple está tratando de que esta versión, cuando salga para el público, para estos dispositivos principalmente. Bueno, es compatible con todos los iPhone que son compatibles con iOS 12. Pero esta es la última versión que vamos a ver para el iPhone 5S y para el iPhone 6. Por eso, Apple se está asegurando de que cuando esta versión salga para el público, esté sumamente bien. Como ustedes pueden ver, va muy fluido, muy bien. No hay funciones nuevas. No vamos a encontrar nada nuevo. Otra de las cosas que vamos a ver en esta versión es el Apple Card. Como ya ustedes saben, la tarjeta de crédito que viene pronto para iOS. Así que en esta versión la vamos a encontrar. Por eso es que todavía está en fase Beta. Cuando salga para el público, ya vamos a tener esta función. Donde todos vamos a poder tener lo que es la tarjeta de crédito de Apple. Así que estas son todas las cosas que vamos a encontrar en estas tres versiones. Como les dije al principio, iOS 13 Beta 3, iOS 13 Beta 3 para el público. También fue relanzada para corregir algunos errores y también para ser compatible con el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar si vamos a tener más Betas de iOS 12.4 y yo pienso que no. Aunque aún tenemos la aplicación de Feedback todavía aquí, yo pienso que quizás veamos una Beta más. Quizás no estoy seguro, pero yo creo que no. Ya cuando salga en unas dos semanas, ya será para el público que todos lo que quieran podrán utilizar esta versión. No importa el dispositivo que sea. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Más adelante voy a hacer un video cómo va la batería en iOS 13 Beta 3 para todos ustedes que yo sé que mucho le interesan esas cosas. Así que esto fue todo por este video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.